Nosotros estamos en la localidad trabajando puntualmente con lo que es la formación de jóvenes para ser guías de nuestra muestra, una muestra que trabaja sobre el legado de Ana Frank y la idea fue combinar esa propuesta con un taller destinado a docentes que también por supuesto son educadores y formadores de estos jóvenes en otros ámbitos, en las escuelas y proponerles un espacio de reflexión, de debate, de intercambio, muy necesario trabajar cuestiones como la violencia, la discriminación en el pasado y en nuestros días buscar herramientas o construirlas en conjunto para trabajar en las aulas también y que ellos puedan también empoderarse en el rol que tienen como docentes y protectores de esos jóvenes. Vos como ya experimentada en este tema, ¿cómo llega Ana a la vida de los chicos, de estos chicos del 2022 podemos decir? Es una fuerte figura de identificación, lo sigue siendo hasta hoy en día, ella ha escribido un diario hace muchísimos años y podríamos decir que lamentablemente muchos de los mensajes que ella daba siguen vigentes hoy y digo lamentablemente porque muchas cosas malas no han cambiado y ella las ha identificado en su momento y hoy siguen vigentes, tiene que ver con la violencia, con el prejuicio, con los discursos de odio estamos acá para combatir eso en un punto, desde la educación como herramienta y Ana Frank impacta a los jóvenes de una manera muy importante desde la empatía con la edad, con las vivencias similares, el lenguaje que uno tiene como joven y toda la empatía que ella genera a partir de eso. Decías que ustedes salen, salen a buscar las experiencias que se viven en determinados lugares constantemente recorren ciudades y pueblos con esta muestra y con estos talleres. Sí, es fundamental, el Museo Ana Frank, el Centro Ana Frank funciona en la ciudad de Buenos Aires pero nuestro objetivo es trabajar con otros países pero además dentro de nuestro propio país con diferentes localidades para entender cómo sus vivencias también interactúan con la realidad que quizá hay puntos en común, también lo conversamos en el taller de hoy pero tenemos perspectivas distintas que también hay que hacerlas interactuar. ¿Qué tienen que ver con la idiosincrasia, la cultura de cada lugar? Sí, absolutamente, con las experiencias vividas, con las formas de abordar esas experiencias y demás. Para aquellos que quieran seguirlo a través de redes sociales, que quieran conocerlos, ¿cuáles son? Sí, nuestras redes sociales en Instagram puntualmente nos pueden encontrar como centro.anafranc también en Twitter, Facebook, Centro Ana Frank Argentina en esas redes pueden enterarse todas nuestras propuestas y actividades. Y también, ¿por qué no aquellos que estén interesados en literatura o en otras cuestiones también unida y vuelta? Sí, por supuesto, pueden participar además en nuestro concurso literario anual. Es una experiencia importante la escritura para nosotros y tratamos de promoverla en jóvenes y docentes también así que los invitamos a participar también de esa actividad.